El Gobierno Autónomo Municipal de Tarata, el Ministerio de Desarrollo Dural y Tierras, a través del INEAF y la Comunidad de Pampamamata, te invitan a la Segunda Feria del Trigo, Variedad y Derivados, como el Mucu Tradicional de la Chicha Tarateña, a realizarse el día domingo 25 de junio a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Principal de Pampamamata, donde se tendrá una variedad de platos en base al trigo, además de sus derivados. A Menizan, Banda Santa Cecilia, Chasquipol, Grupo Dinastía, Tributo a los Jarcas junto al Grupo Rupay y la presentación especial de Comando D. Transporte Cochabamba Tarata, Avenida Basientos, es una gentil invitación del Gobierno Autónomo Municipal de Tarata, Ministerio de Desarrollo Dural y Tierras, a través del INEAF y la Comunidad de Pampamamata.